¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una jornada más con todos ustedes. Arranca la semana, lo hace por el lunes, día 17 de enero. Bienvenidos a este tiempo de opinión que compartimos con nuestros invitados hoy, a los que ya presento antes de leer los titulares de la portada. Hola, son Pepe Carvallido. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. De Pepe a Pepe. Araujo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y José Abel. Abel José. Aunque no usé nunca el José, soy Abel José. Abel José. Lo dije el otro día, sí, señor. Yo encantado que ganamos la Supercopa, primer título de la temporada, entonces estoy muy contento. Y aparte, felicitarte, por favor, Antonio, a ti, aunque me da que tú eres más del 13 de San Juan, San Antonio y Mentirán, y a todos los Antonios y Antonias que nos están viendo, por supuesto. Yo, como periodista, celebro el Mentirán, como es natural. 13 de San Juan, San Antonio y Mentirán. El jornalista que fue a Guau, celebrando el Mentirán. San Antonio y Mentirán. Veo, celebro el que dio mi padre. Antonio, entonces siempre celebró el 13 de San Juan, por lo tanto no me voy a mandar ya plata ahora mismo, después de tantos años. Bueno, bienvenidos. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia a las consecuencias sociolaborales del COVID. La sexta ola dispara un 250% las bajas laborales en Ourense. En el subtítulo, el incremento en la provincia es, sin embargo, inferior al español, un 632% y gallego, un 618%. Más lecturas. Nacer en 22 concellos de la provincia tendrá ayuda extra. Este año, la Diputación aprueba precisamente hoy la medida. Incorporamos también que el campus se prepara para una avalancha de jubilaciones. Atención a esta circunstancia que afecta también a otros sectores como la sanidad y otras profesiones. El 30% de profesores fijos tiene más de 55 años. En más noticias, cuatro temas. En primer lugar, ingresa en prisión un Berinés al sumar la sexta condena por conducir sin puntos. Carballiño prepara un presupuesto de 10 millones con las tasas congeladas. El PSOE reclama en el Congreso ordenar el tráfico cerca de los colegios. Y España vaciada presenta su primera candidatura electoral. En la fotonoticia, pues, alguna de las referencias deportivas. Ahí está en esa espectacular jugada, fútbol de preferente. La Unión Deportivo Urense suma y sigue 4 a 1. La Unión Deportivo Urense volvió a demostrar su poderío goleador en esta ocasión frente al Nogueira y en Ocouto. Mientras, el Berín perdió frente al Atios por 2 a 1. Y el Barbadás mereció más en aguarda. Empató 0 a 0. Sigue el deporte en lo alto de la portada. Supercopa de España. El Real Madrid destrona al Atlético con mejor juego y un claro 2 a 0. Y la polémica tenis-Covid, dice el otro lado del tejadillo. Djokovic abandona a Australia profundamente decepcionado. Estos son los asuntos que forman parte de la portada. A partir de ahora, los comentarios. No sé si Pepe Carvallido seguió de cerca la polémica de Djokovic, que a punto estuvo de supoñer un conflicto diplomático a nivel internacional. Al final, esto me queda en evidencia, entre otras cosas, independientemente de que quixera o no vacunarse, que está no seu derecho, que non dixo toda a verdad en relación ao seu estado de saúde e lugares que visito, etcétera, etcétera. Claro, seguía polémica porque era imposible non seguirla, porque salía en todos, absolutamente todos os medios, e telediarios, etcétera. Pero bueno, vamos, alégrame a decisión final, sobre todo porque estabas creando un debate. Un cisma. Exactamente. Un debate, sobre todo, a científico. Y bueno, todo mundo opina, y entonces, con todo derecho del mundo, pero, vamos a ver, si esta, si en vez de ser o señor Djokovic, fuera Manolito Pérez, en Australia, estaba una patada no traseiro ao cabo de un cuarto de la nota. Pero bueno, efectivamente era un tema de sensibilidad. Parece me boa a decisión, sobre todo porque, claro, efectivamente, non era xa unha cuestión de tipo personal, sino que era unha persona que, por lo que se está vendo, gracias a ese debate, parece unha serie continuada de mentiras. E, pues, y Australia, que afortunadamente, ten moi clavas, digamos, ese tipo de decisión. Bueno, pues, por lo tanto... Claro, aquí hai un problema, e a que esta persona, por ser efectivamente un gran tenista, que non cabe duda que é, y tan coñecido, xera, pues, si él é un negacionista, pues, non é que sea él negacionista, sino que efectivamente, pues, ten sempre, como cualquier líder destes, y figuras mediáticas, unha gran capacidad de atracción y de arrastro, non? E iso, para mí, era o que máis me preocupaba, non? Por eso me gusta, digamos, que a decisión non é unha decisión personal, sino que casi é unha decisión máis de colectivo. Señores, déjense de caralladas, con perdón, con todos os delitos que pode tener cada un de facelo ou non, pero, bueno, eu creo que a vacunación non é un problema individual, é un problema colectivo, non? E eu creo que moita xente nos vacunamos por protección, sí, pero tamén por protección a demás, non? E, bueno, e é unha situación extraña, non é un caso normal, non? E, sobre todo, pues, esta xente que despois ingresa, non pregunta que tipo de medicamento lle están ponendo ali no suero ou no hospital, o sea, se cuestionan a vacuna, pero non se cuestionan todas as decisións médicas que se están tomando constantemente. Toda xente que leva toda a vida vacunando a gripe, eu vacunei-me da gripe pol primeira vez fai dous anos, non me parece, e que nen se me ocurriu por non preguntar que non estaba, o sea, unha vacuna me da gripe e ali unha enfermera pois unha vacuna e eu le preguntei se era alfabeta ou gama, non? Pero, de repente, aquí todo o mundo, bueno, todo o mundo sabe, todo o mundo opina e, bueno, pues, esto, alegro-me, personalmente alegro-me por la decisión porque me parece boa para o resto da sociedade. Aunque só sea título de anécdota, Pepe e Abel. Eu alegro-me tamén da decisión que tomaron, igual que un gran deportista, demostrou tanto él como a súa familia unha prepotencia tremenda, quixeron participar pero sin asumir as normas, sin asumir as reglas e, evidentemente, fero un mal exemplo. Él e a súa familia fero un mal exemplo de convivencia e de saber estar en un momento tan complicado como este, donde tanta xente está morrendo por culpa desta pandemia, tanto se está movilizando todas as sociedades do mundo por culpa desta cuestión. Hai lugares no mundo en donde non chegan as vacunas, van a morrer a morrer milleros de persoas e él está como frivolizando este tema. Entón, a mí me alegra que que hayan tomado esa decisión e que colocaran o seu sitio, vamos, que as normas son para todos. Está claro, Abel. Pois, pouco máis que decir, sólo decir que son jetas, un impresentable, vulnerou leyes incluso de Serbia, que yo, el otro día, no sé si era el primer ministro, no, la ministra de Sanidad, no sé qué, de allí de Serbia, que dijo que lo que hizo que podía incluso tener cárcel. Me extraña, porque él allí es un dios y lo que haga van a amén, amén. Entón, me alegro de que le hayan tomado esa decisión y espero que ahora se vacune, por supuesto, con publicidad, porque él dijo que estaba y no lo estaba, con publicidad y que le sirva eso para muchísimos millones de personas, en el mundo son millones que non se queren vacunar y que vean que todo el mundo se tiene que vacunar, porque senón no entra, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, y hoy decían que es en Francia así y ni en Francia, o sea, no podría jugar ninguno de los tres grandes salán que queda, acertados australianos, sí, señor. La sexta ola dispara un 250% de las bajas laborales en Nubrense, la verdad es que son muchas, ya no sé si en el entorno de Pepe Carballedo tengo compañeros afectados por la COVID de baixa laboral. Pues sí, quizá hoxe non, pero sí que este día subo algún compañero, un compañero que sí, tuveron que pasar, afortunadamente, pasaron a COVID de esta forma suave, sin chegar ni ingresar y bueno, como si fuera un catarro, digamos, pero hay llados para efectivamente non estenderlo, ¿no? Pero sí, yo creo que, no sé, da impresión de que vamos a perder todos. Uf, certo que si creemos, si creemos suavemente, bueno, pues está bien, non, hoxe afortunadamente, gracias a estar vacunados, precisamente, temos o corpo, pues na mayoría dos casos, preparado para, para que nos pille, digamos, o bicho, ¿no? Pero sí que é certo que igual que se nota en todos os sectores, pues tamén, no meu traballo, pues hay gente que se acaba no coñendo, ¿sé? Araujo. Sí, é un problema económico, ahora con precisamente un problema económico, todas estas baixas están produciendo daños moi grandes nas estructuras das empresas, ¿no? En determinados servicios. en la sanidad, en la sanidad, buf, están... Y en la educación. Sí, en la educación, perdona. Nada, no, simplemente que se convertiu en un problema económico, pero afortunadamente as baixas son para estar sete días na casa y unha porcentaje elevadísima, casi na súa totalidade, con síntomas de un resfriado, entonces esto é algo que tamén é maravilloso, ¿no? Parece ser que tamén existe a picaresca, de que hai xente que está anunciando síntomas para acollerse unos días de vacacións, esperemos que se xa unha porcentaje pequena, parece ser que é habitual na administración, por lo menos a mí me trasladaba onde algún funcionario que se estaba percibindo eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eu quedome coa parte boa que é a de que te vas de baixa para non seguir contaseando, pero que está, a población está, ben, que non ten riscos para a súa saúde. ¿Abel? Sí, tamén está que é todo dicho. Yo iba a incidir tamén en el tema de la picaresca, que sí que yo ya me enteré de casos, de que aprovechándose disto, dicen que tal, y entonces se tiran sete días, creo que son, que tienes que estar en casa, que nadie te controla, que estés en casa, hay quien está en casa y alguno que también hace alguna salida. También te voy a decir una cosa, si estás de tal y te pilla un compañero en la calle, lo que sé, quedas por jetas todavía. pero no va a decir nada. Yo podría ponerte aquí ejemplo, no de este tema, sino de otros temas similares, del tema de bajas. No por este caso, gracias a Dios, pero por otros, de una jeta de gente, funcionarios, que estando de baja estaban en sus negocios particulares. Y lo vieron, y lo sabían, y no le pasó nada, porque nadie va a denunciar, comprendes, nadie denuncia, Antonio. El corporativismo que existe en cualquier, en el 95% de los... A ver, no quisiera yo mejor que quedásemos como en ese sentido, señalando a los trabajadores de la función pública. Es una minoría, ya sabes que yo a los funcionarios lo defiendo, porque empezando por mi madre, seguiendo por mi hermana y por la mayoría de mi familia, son todos funcionarios, y yo defiendo a los funcionarios, y aquí hay un funcionario, pero hay ese porcentaje de jetas, que él también lo sabe, como funcionarios que hace los años que lleva, que se aprovechan a tope de que saben que para echar es casi imposible perder el puesto de trabajo de un funcionario, es casi imposible, tiene que no ser si matar al jefe o una cosa así. Sí, 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 perdón. Sí, no, vamos a ver. Evidentemente, la picaresca puede ser dar en todo tipo de actividad, pero bueno, concretamente, a Maese, creo que es bastante fácil de solucionar. En el caso de los meus compañeros de trabajo, todos vinieron luego a su PCR, y por lo tanto, si no entres a PCR, tú eches siete días pero descontanxos. Y hay otra cosa, hubo muchas compañeras, sobre todo compañeras miñas, que teñen nenos pequeños, y que por positivo dos seus nenos, no por positivo, por contacto con positivo, tuveron que estar sin vir a traballar a conta de sus vacaciones. Anda. Que non le cubre absolutamente. Claro, claro, porque si é positivo, si é positivo, creo que sí, que podría entrar, pero si é contacto con positivo, non é positivo, por lo tanto, non teñen a... Pero non é obligación de confinarse. O sea, a señora té la obligación de confinarse. No, me refiero a contacto con positivo a filla, o fillo. Teñen un rapaz de 4 anos, contacto con positivo no colegio, o rapaz ten que dar na casa, a nai, ten que dar na casa con ella, e ten que quedarse na casa. Ten en conta do fillo, teñen que decir que... Que bueno, hai un pouco de todo. Que picaresca, bueno, aquí sempre, si hai xente, que se tú dixas a cartera encima dunha mesa, pues hai que enxaleva e hai que enxaleva, non? É decir, pero bueno, quer dizer que rompendo unha lanza a favor... La minoría. De que, bueno, que se que habrá casos en todos os postos de trabajo e tal. Teñen o máis complicado, efectivamente, pois por ejemplo, e eu pa min é o máis lamentable, personal, personas que teñen empresas, pequenas empresas, autónomos, autónomos, en que hai o feito de pechar sete días, non é unha cuestión baladí. Por tanto, aí sí que hai un problema importante, Quer dizer que, bueno, é un problema... Esperemos que... Pero hai un caso de unha chica, de unha hostelera, Auriabella... É duro porque tienes que elegir entre salud e economía. Tuvo que cerrar siete días. Pero non solamente tú, non solamente tú salud, sino tamén la de los que están a tu lado. Claro, claro. Esta chica tuvo a suerte que sus tres empleados le dijo si le cogían las vacaciones e aceptaron los tres de cogerle las vacaciones. Que fue también un gesto. Un gesto importante de ayuda. Un gesto. A la chica, que además ella no era positiva, era por su pareja. Se refiere a un testimonio que aparece efectivamente en la página 3 del periódico, que leemos moi rápidamente. É duro porque tienes que elegir entre salud e economía. Os autónomos se ven ante a difícil decisión de cerrar su negocio ante un contacto estrecho. Algo sabrá tamén Pepe Raujo de ese mundo, ¿no? Sí, ao final, nas pequenas empresas que está todo tan limitado, si falta un que cumple un papel esencial, pues evidentemente o cerras a sección do negocio, o cerras o negocio e tens que estar constantemente facendo malabares. Na hostelería, que estás en contacto directo con xente todo o día, é moito máis complicado. Pero bueno, calquera negocio pequeno, un taxista, por exemplo, os ingresos dependen de iso. E bueno, que acabe pronto, porque senón, económicamente, é unha ruina. Bueno, deixo para a segunda parte algún outro tema. Uno, fundamental, que eu creo que en a sociedade eurinsana, deberíamos de empezar a pensar seriamente. En muchos centros de salud, en muchos hospitales, a la vuelta de 4 o 5 años, una generación se va a jubilar, con una carrera profesional en muchas ocasiones por encima de los 30 años. Bueno, hoy el periódico enfoca este asunto también desde la perspectiva universitaria. El campus se prepara para unha avalancha de jubilaciones, pero isto podríamos llevarlo tamén al problema de relevo generacional que hai en el comercio eurinsano. Estamos ante un cambio, ahora sí, digamos que de paradigma, yo creo que é un elemento de debate interesante que ponemos encima de la mesa a la vuelta de esta pausa para la publicidad. Estamos en la segunda parte, nos acompanha hoy Pepe Carballedo, Pepe Araujo e Abel Fraga. Recuerdo el titular, antes del intermedio, hablábamos de que el campus se prepara para unha avalancha de jubilaciones, el 30% de profesores fijos tiene máis de 55 años, pero el periódico abordou tamén este mismo problema en relación, por ejemplo, a los sanitarios, con el relevo en cinco años aproximadamente de unha auténtica generación de profesionales de la sanidad. E tamén comentábamos antes que el problema de relevo generacional está en otras muchas actividades, como por ejemplo el comercio. ¿Qué te parece, Pepe? Estamos ante un verdadeiro cambio en ese sentido, un cambio generacional. Sí, hai un cambio absolutamente en toda a actividad económica, porque efectivamente onde se produce un descenso importante de población nos últimos anos e que hai unha aspiración o baby boom famoso e entón ahora produce que estamos nunha situación a nivel de habitantes distinta. Esto non se pode solucionar de un ano para o outro pero por todo lado era previsible estas cosas, estes datos, aí non? Entón quizá teníamos que ter pensado de que desde faímos anos para aquí había que ir procedéndose a ir buscando ese relevo. Porque como fala hoxe na prensa, a portada de la región dice que o 30% dos profesores fixos ten máis de 55 anos. Estamos falando dun tercio do personal, digamos, e efectivamente pasa tamén na sanidade, pasa incluso no traballo meu, hai un grupo moi importante de xente que nos... Eso te iba a preguntar, canto tempo hai que por exemplo no departamento onde estades vos se incorporan funcionarios novos por unha oposición? Claro, moi poquinho, teóricamente incluso as oposicións deberían ser casi sistemáticamente todos os anos, inda que fora de pocas plazas, non? Entón, como foi toda a vida, é dicir, toda a vida nas administracións públicas había oposicións anuais convocando un número limitado máis ou menos de plazas pero eran, digamos, sistemáticos, non? Agora levamos varios anos en que hai, digamos, un lotes, non? De repente, pois, no ano 2003, por exemplo, entra un grupo de 30 ou 40, o que sean, logo no ano 2010, é dicir, que entón son, digamos, bolsas que se presentan de golpe, iso é un problema incluso para a propia xente que está opositando, porque tú sabes que hai cada ano unha oposición, bueno, pues, vas preparando, presentaste, hai plazas limitadas, por cual, pois, é difícil entrar, pero bueno, tens unha siguiente oportunidade para o ano siguiente ou para o seguinte, cambio desta forma, pois, votas o mellor pois 6 ou 7 anos cunha incertidumbre de saber, e é moi difícil preparar unha oposición sin saber exactamente cando é o o examen, pero claro, non das, feito unha programación, e segundo, que no caso de administración ou no caso no que é o traballo, as oposicións teñen unha parte xenérica, digamos, prácticamente, pero logo hai unha parte moi especifica que é super variable, é dicir, que, por exemplo, nos temos moitísima, digamos, exixencia nas oposicións de cuestión de tipo normativo, normativo, e a normativa evoluciona dunha forma tan acelerada e tan rápida que estás completamente desactualizado, e iso para unha persona que está estudiando é un pau, porque xaos para que traballamos é complicado, estar sempre o día en toda a normativa, pero unha persona que está estudiando, de repente, todo o que ten, digamos, tal, é complicado. Iso implica, efectivamente, que nos, concretamente, cando eu entrei na administración, na xunta de alice, concretamente, no ano 89, xa levaba outros anos en outra administración, pero, desde aquela, eu creo que houve oposicións moi contadas así que moi poquinhas plazas, é decir, no caso, bueno, eu son técnico da administración e, no caso, non son dos técnicos moi poquinhas, é decir, eu creo que compañeros da miña quinta hai bastantes e, en cambio, de xeracións posteriores, eu creo que non chega ninguno ao 15%, é decir, que vai se producir efectivamente un fenómeno tamén deste tipo. Pepe, de feito, ahora mesmo, as academias volverón a reactivarse porque parece ser que vai haber unha oferta pública moi grande, non? E, en todas as administracións por esta circunstancia, non? Porque en todas as administracións está pasando mesmo tanto na autonómica como na, sobre todo, na autonómica e no Estado, no Estado, hai unha convocatória, moi potente. En Ourense, que é unha cidade que sempre viviu moi pendiente das oposicións, non? E que hai unhas academias moi potentes preparando oposicións, de feito, sempre se conhecía que, cando chegábamos de Ourense, como que temblaban os outros, non? Porque había moita xente preparándose e moi ben preparada. E eu diferenciaría iso do que o sector privado, non? O sector privado, os negocios que necesitan ese cambio xeneracional, dá máis a sensación de que, como que o teñen máis fácil, porque se o negocio é rentable, siempre habrá alguén na familia que queira enfrentarse a él, non? Si é rentable. Outra cousa é aqueles que levan anos por pasión, por amor ao negocio, aguantando, porque non pagando, porque non pagando mellor a lúgueres, porque, digamos que teñen os costes moi controlados, as veces non cobran, pero siguen mantendo e iso si que teñen, están en peligro de extinción, porque non van a, os que veñan detrás non van a poder aguantar a presión fiscal, e a presión dos costes que lle acarre ese negocio. E hoxe fazes un análisis na universidade, non? Eu penso que na universidade como que o teñen máis fácil renovarse, non? Dá má sensación de que é unha cuestión de números, ao final, se a universidade quere, pois quitará unha oferta interesante e anda que non hai persoas preparadísimas que poden ocupar postos dos que ahora mesmo están ocupando o posto que están a punto de subilarse, non? Formación, pero hai un... Si, perdón. Hai, non? Que es dire, hai xente moi cualificada, xente que se está incluso indo a afora de Galicia ou incluso os transeiros porque aquí non encontran traballo precisamente na investigación e todo eso, así que eu penso que a universidade se quere pode cubrir perfectamente eses postos. Abel, Pepi, eu coincide... As cosas que iba a dicir yo, las anticipa el casi todas, a verdad, coincidimos moito. Efectivamente, é o que iba a dicir unha de las cosas, non? Por ejemplo, en el tema de la educación, hai multitud de... En el de la sanidad hai muchísima gente fuera, tanto en Portugal como en Inglaterra, sobre todo, que eu conozco, non sei se depois en Francia e Alemania tamén habrá, pero sobre todo en Inglaterra e Portugal, médicos e enfermeras a punta pala. A lo mejor sería cuestión de hacer unhas ofertas en condiciones, entrando fijos ya ao sector sanitario, entrando fijos que a lo mejor moita gente, estou seguro, que muchísima gente que está tanto en Portugal como en Portugal non están cerca, pero os que están en Inglaterra, que se vendrían, se le dan el puesto de trabajo fijo, que se vendrían encantados. E depois, en el tema de la educación, igual, hai multitud de gente preparadísima, eu conozco e conoceréis todos, por exemplo, en supermercados, ao que vou eu, hai varios maestros, que están allí pues trabajando, reponiendo. Pero non estudiaron para eso. Ellas son maestras. Claro, pero non estudiaron para ser reponedores de mercancía. Non, estudiaron para ser maestros e non hai puesto para ellas e se cansaron de facer as suposiciones e de suspenderlas e se tenen que vivir porque cumplen años e entón se ponen ahí e ganan sus 1.100, 1.200 euros, que é o que ganan máximo nesos sitios cando ellos están preparados para ser maestros. Incluso, aunque lleven 10 ou 15 años trabajando digo no supermercado porque conozco hai máis sectores, non? E se en seguida se reciclan, eso non se olvida, se reciclan en seguida e repito, unha oferta en condiciones que tiene oposición, pois sí, oposición, se habían de ser 100 plazas, por decir, pois habrá que poner 800 plazas e se llena, estoy seguro que se llenaría de, o sea, non habría problema de renovar eso ya que planifican planificaron mal como se planifica ya dentro de la sanidad pois creo que lo hablamos aquí pois los pediatras sempre hai déficit de pediatras como é posible que haya déficit? Se hace 35 años mi cuñada pediatra que ahora está jubilada ya había déficit hace 35 años de pediatras como é posible que 35 años después digo pediatra porque é lo que máis me suena seguramente haya en otras especialidades tamén un déficit grande eso de un error de planificación que non lo concibo porque hai gente los que están ahí tontos non son todos los que están en el Ministerio de Sanidad y ahora en el Serga o en el Servicio Andaluz de Salud son tíos preparados tíos que están a eso como non planificaron eso hace 30 años e chegamos a estas situaciones? Yo lo que planteo é eso pero tamén planteo unha cuestión digamos que máis cualitativa menos cuantitativa e é a cantidad de talento que se va é a cantidad de talento e de experiencia que se va e muchas veces é talento non transmisible es decir Pepe lleva en la Administración desde 1989 desde la Administración en la Junta es decir si Pepe se jubila dentro de 2 de 3 o de 4 años pero ao lado de él en el último año año e medio lo que sea está un técnico de tu actividad puede ser transmisible los conocimientos la experiencia e todo eso lo mismo un médico mismo una enfermera o enfermero o lo que sea es esa experiencia la investigación en la Universidad es decir elementos que puedan coexistir y que después tal porque está claro que si nos tenemos que operar de cataratas preferimos que nos opere una persona que ha visto 5.000 patologías tal que uno que lleve 15 patologías eso está claro vale pues entonces esas personas que son los de las 5.000 patologías las cataratas son los que se van si es un buen profesional sí claro pero se van como ya le hemos operado tantas pero se van es decir ese talento y esa experiencia se va y eso es mira yo ahí hay un tema importantísimo que falaba antes de o efeito de que non sean regulares estas provisiones de plaza o comentaba porque si es regular y que sean pocas plazas insisto tú preparas te podes suspender bueno porque alguien fixe un examen mejor que o teu pero interesa un opción o día siguiente cuando non pasa así date cuenta que levamos varios anos con tasa de reposición cero en moitos apartados de administración con cual ahí se produce durante fácilmente 10 anos un valeiro de plazas que non se poden cubrir por ley porque la ley proibía repoñer con cual xente que se foi subilando quedaron sin repoñer concretamente no servicio que yo traballo en un servicio que se llama de infraestructura agraria nos traballamos non 92 consellos da provincia eu son técnico e cada técnico levamos un número de consellos determinado nós éramos 15 técnicos no meu servicio en este momento hai oito eso quiere decir que os oito que estamos tuvemos que absorber eu concretamente levo 22 consellos e los das atendido perdón malamente muy mal quer decir que claro eu debería estar nas minhas obras todas as semanas e non podo non podo ir a todas as semanas as minhas obras eu teño 22 consellos e vou lo que podo e a veces pois quedaste se vas a zona de Valdeorras pois quedaste a tarde para poder completar digamos e non estarías todo o día metido no coche quer decir que igual que pasa no meu servicio pasa en outros servicios en outras na ameixección ou esta falta de reposición provocou unha situación complicada vai ser cubrindo como se pode en algún caso con personal interino pero que hai interinos neste momento que levan eu teño unha compañera que leva 14 anos interina entonces son situacións que claro esta persona se topa unha oportunidade para marcharse para Inglaterra efectivamente coño claro está sempre porque claro se tú estás interino esta persona de Santiago ven aquí o Lún se vais o Ben respondela non podes facer vida aquí porque é interina caña botana e entonces non podes nin programar un pouco a tua vida entonces é complicado a xente nova preparadísima creo que temos a xeración máis preparada neste momento posiblemente nos últimos tempos estas xeracións novas de personal xente con estudios con formación con FPs con universidad pero que efectivamente se non entras unha alternativa laboral digamos normal que te permita ter cierta estabilidad pois se hai que coñor andante cóllese efectivamente como decía Abel temos temos personal de enfermería eu teño un sobrillo que é en Inglaterra enfermeiro personal de enfermería porque pide non é así entonces claro é unha situación muy bien preparada e despois incluso ligando isto ao inicio que falabas tú do comercio tamén se produce algo parecido no comercio moitos comerciantes de toda a vida os seus fillos e as suas fillas optaron pola vía de facer un carreira universitaria precisamente á veces empuxadas polo propio pai claro para decir é pasoso a mi meu pai teño unha esgrada de madeiras e foi o primero que me empuxou a deixar isto porque sabía que son traballos esclavas que non sei que e que sempre querías o millor coa teu fillo e olle pues acte funcionario ou vete a un negocio distinto entendes entón claro iso provoca que non halla en moitísima negocio familiar de toda a vida non halla un relevo porque fumos o millor formados para outra cousa votaron casi fora entre comillas con toda a boa intención evidentemente ojalá a moitos de fora ben pero ao millor ahora se produce ese relevo porque non todo o mundo esa mentalidade digamos de emprendedor e de autónomo parte será genética supónho será pode ser pero outra parte tamén é aprendida é dicir se tú estás no negocio do teu pai acabalo mellorando ou fundindo pero bueno en todo caso é complicado moi ben minuto e medio queda Pepe e Abel para eu penso que a administración si que te que ser máis xa en cubrir as plazas o que pase que vimos dunha época na que houbo unha crise económica moi forte e a administración cortou por os anos e tomou unha serie de medidas de non reposición de plazas e de subsistir houbo eses recortes provocaron esa situación de sequía eu desconhezo se a administración tamén está utilizando isto para adelgazala de unha forma directa porque se tú non faz cubres plazas non repos pois ao final estás como adelgazando entón do punto de vista da construcción dun presuposto por exemplo da xunta o feito de non estar cubrindo un montón de plazas pois ao final permite que podan cuadrar o presuposto dunha ano porque a plantilla de personal baixa unha baixa unha barbaridade pero o certo é que a administración ten que camiñarse hacia eficiencia e darlle estabilidade aos seus traballadores e ademais así o indica a Comunidade Económica Europea que unha das cousas que está pedindo regularices esta situación así que esperemos que se tomen as medidas que van que da algún xeito en marca a Comunidade Económica Europea non nos queda tiempo a grandes males grandes remedios hai que cambiar a normativa a lei non sei qual hai que cambiarla porque hai un déficit brutal en os temas que hablamos agora de sanitario e educación pois que se cambie eso aunque sea puntualmente extraordinariamente que se cambie que se provea de plaza porque é o que acaba de decir Pepe yo acabo de quedar asombrado de 15 a 8 de homem libre por muy bonos que seáis no dais atendido es imposible entonces habrá que hacer algo excepcional oye Abel vas a tener que volver mañana para polemizar porque hoy fue así muy desconocido todo fue una maravilla no se habló del PP no se metió nadie con el PP pues ya hay que venir mañana tienes que volver mañana por si Toñito si hace falta vengo si hace falta sabes que vengo lo sé bueno entonces hoy fue una tertulia de las Naciones Unidas una maravilla de los cascos azules hoy vinieron a la tertulia los cascos azules en fin pásalo bien Pepe hasta la próxima igualmente hasta cuando quieras hasta siempre y celebra bien el santo exacto bueno a todos ustedes como siempre muchísimas gracias mañana volvemos a echar un ratito de tele para comentar la actualidad a disfrutar amigos